Rafael Arnaí. Hay muchas ediciones de él, de sus obras, y en este volumen están las obras completas. Pero si se encuentra cualquier otro en Internet, hay muchos, está su epistolario y su diario. Me parece que está bien porque es un chico joven, deja la carrera de arquitectura, creo que es, aquí en Madrid, y se va a la vida monástica. Y entonces, él es un chico muy alegre, con mucha vitalidad, y va contando todo el proceso interior de su transformación, de cómo va habiendo el mundo, de cómo va habiendo la relación con los demás. Es muy joven, es muy dinámico, y resulta que ha sido uno de los grandes contemplativos del siglo XX. Entonces, son fragmentos, lo que yo recomiendo es coger una carta, y a lo mejor no leerla entera, pero en las fracciones que están en las ediciones, fraccionan el texto. Coger un punto y leerlo, releerlo, e ir entrando a algunas de las riquezas de espíritu que tiene este joven santo.